Poli Bocines, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy viene manejando aquí el buen Earth. Hoy venimos hasta acá, hasta el pueblo de Huesquilucan. Bueno, no sé si sea pueblo. Creo que sí, todavía... Pueblo mágico, ¿no? Justamente este fin de semana y hoy ya es domingo el último día del concurso de la elegancia. Elegancia la de Francia. ¿Qué elegancia la de Francia? Concurso internacional de la elegancia. Internacional, además. Que Ernesto ya ha venido antes, pero yo es la primera vez que vengo, así que vamos a ver qué tal. A ver qué impresiones nos llevamos del concurso. Ya vamos un poquito tarde, a ver si alcanzamos a ver las premiaciones. Y pues nada, Poli Bocines, acompáñennos a ver qué autos reconocemos. Seguramente va a haber muchos clásicos que yo la verdad no soy un conocedor de los clásicos, pero aquí le van a Ernesto más o menos. Mustang y Bocho, eso sí, seguro. Creo que es de lo que más hay, Mustang y Bocho. Y obviamente Jaguar, porque el concurso inició con Jaguar. Yo creo que va a estar muy bien, ¿no? Y comer algo, ¿no? No desayunado ya. Y no se les olvide, a los 10.000 suscriptores vamos a regalar un K. Un K. Y ya lo estamos buscando. Que por cierto, estamos buscando dos Ks. Uno para los 10.000 suscriptores. Y otro, que se viene otro proyectito, ¿no? Otro proyectito. Que por ahí ya encontramos varias partes. ¿Ya vienen en camino, no? Viernes. Ya, ya vienen en el barco desde las Europas. Desde las Europas. Así que, quédense atentos al canal y vamos a ver qué tal se pone el concurso internacional de... La Elegancia. La Elegancia. Vámonos. Pues ya llegamos. Más llama a la audiencia. Sí, la atención. Pero no te da pena bloguear en esto. Son viernes, viernes, sábado y domingo. Ya tienes 720 seguidores, ya no te va a dar pena. El domingo, pues es el día fuerte, porque es el día de la premiación. Y la subasta, ¿no? La subasta. ¿Y cuál te vas a armar en la subasta? Pues vamos a ver si podemos comprar una street cab, a ver si hay. ¡Ay, qué mamón! Ese corbetito, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo cuánto, cómo hasta cuánto quedará en la subasta uno de estos, güey? Es que luego se ponen mil locos. ¿Sí? ¿Empiezan a tirar bien alto? Sí, esto con cimientos, güey. No, mami, ¿y cuánto traemos en esto ya? Para así, para dar. Traemos como 150. No, mami, yo traigo un 50, un 200. Un 200. Así nos armamos un bochito, ¿no? Pues vamos a darnos la vuelta, Ernesto, ¿no? A ver qué encontramos. Vamos a darnos la vuelta y estamos grabando y seguimos transmitiendo. ¡Gracias! No, mami, yo traigo un 50. ¡Gracias! ¡Gracias! Polibocines, ¿cómo ven? No, la verdad que es un deleite venir a este evento. Está chulada. El testa rosa es como uno de los sellos. Y el canelo tiene uno, ¿no? Ya te robé tu dato, bro. Y el canelo tiene uno. No, está chingado, no está maduro. Pues seguimos aquí en el concurso internacional. En el concurso internacional de la elegancia. Como ven, ya empezamos con... Este es el Batimóvil. Ya pasamos los autos exóticos, que no había tantos. No, nada que no hubiéramos visto ya. Sí, bueno, el Sena no lo había visto en vivo. Ah, bueno, sí. Ahorita lo volvemos a ver, ¿no? Sí. Tus casas conservan algo de un clásico. Algo de un clásico. Del reloj. Del reloj. Los alpines, ¿dónde están, Ernesto? Son... Me agarré en curva. Francés. Exacto, de la familia de Renault. Ya, nos fijamos bien. Este carro me gusta un buen, güey. Este es una versión como menos rabiosa, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video. Pues ahorita estamos al parecer en la sección de los Muscle Cars, puro Camaro, Corvette, Mustang y pues que chulada de coches, que chulada, que llegas a tu casa y ves los que tienes en tu garage y vas preparando la soja, te deprimes para lanzarte del balcón. No llores, te has vuelto muy fuerte. No llores, porque si no se van a ir a goya. Los Corvettes y los viejitos están bien chulos. Esa si es nevern esta. Estos si son clásicos. Como que si la regaron ya en el nuevo, ¿no? En el Charger, en el nuevo, como que perdió toda la línea Challenger. No, este es... Ah, si, este es Challenger. No, entonces si. Entonces borra eso, borra eso. Borralo, borralo. Pabellón ahora de los minis, ¿no? Estamos en el pabellón de los minis. Un dato curioso que me estoy dando cuenta, no sé si es porque el volante está del lado derecho, pero la toma para el tanque de gasolina la traen del lado izquierdo. Los nuevos ya lo traen del lado derecho. Pero nuevos, ¿qué te refieres? ¿2020? Sí, las generaciones nuevas. Ah, pues los nuevos ya ni tan minis, ya están bien grandotas. Ahora vamos a darles una vuelta a Ernesto. Mira, por ejemplo, como bastantes que se digitalizaran, conservaban el tacómetro, bueno, el velocímetro en medio, y a los nuevos pues ya tampoco, ¿no? Lo traen en medio, pero ya no traen ahí el... No, ya es el entretenimiento. Pero pues como desde esos... Eso era algo clásico del mini que tuviera velocímetro en medio. Eso también ya se lo quitaron. El velocímetro lo llevaban en medio, pero el tacómetro se lo llevaban a un lado de este. Pero ahora ni uno ni otro, ya lo llevan en una madrecita y en frente del volante. Ahora llevan el centro de entretenimiento al centro, ¿no? Ya digo, se adaptan a las nuevas generaciones, ¿no? Pero pues era un detalle que tienen los clásicos y ya no lo tienen. Mira ese 59. Sí, hermanos, uno de estos para... Este hermano es un clásico, ¿no? Para pertenecer a algún club y reunirnos, ¿no? Reunirnos con los rockitos. Pues ya, ¿vas para allá? Ya. Había un buen de versiones, ¿no? Sí. Versiones que ni siquiera sabíamos que existían. Este ya es como el más conocido, ¿no? Más el frente, ese. Cambiado. Las rayitas. Pero mira, incluso los que traen el volante del lado izquierdo, Sí, traen la toma. Traen la toma del lado izquierdo, ¿no? Izquierdo, ¿no? Nosotros echar a este güey llevo un ralex. Finales, se abre y empieza el chico. Oiga, ¿no? Está poco así. A ver, que pon un video en el video. Pon un video en el video de que se abre así. O sea, me está diciendo que esto se abre y es direccional. Ajá. Pero lo tienes que abrirte mecánicamente o... No, le aprietas un botón y ya se abre. Digo, cuando pones la direccional, se abre solita y empieza el chico, chico, chico. Eso me suena mucho... Eso es como de 2022, no de esos años. Se abre, queda un triangulito y empieza el chico, chico, chico. A ver, pon un video en este video para ver si es cierto. Pues ya llegamos al Porsche Club. Ya llegamos a la sección de Porsche. La sección preferida de nuestro buen amigo, colaborador del canal. De nuestro amigo cercano al Porsche. Jajaja. ¡Bien! Mis polibocines, pues aquí nos encontramos un miembro de ST Club México, familia ST Club, ya saben que en el corazón siempre. Mirani, ¿qué te parece el evento? Está interesante, veo muchos coches agradables, le digo aquí al buen Ernest que se anime a traer su Streetcar, yo creo que estaría bueno verlo codearse con los grandes. Sí, ya estaremos arreglándole unos detallitos que tiene para ver si para el siguiente evento ya lo podemos traer. Creo que va a ser el único Streetcar en todos los años que ha habido el concurso internacional de la elegancia. Y Dani, un gustazo, verte, encontrarte. Sabes que siempre es un gustazo, pero cuídate mucho. ¡Seguimos polibocines! ¿Ella sí también es de pinifarina? Todos, todos son pinifarina. Amigos, ya vimos dónde nos pondrían a la Streetcar. Todos, amigos, polibocines, hermanos, compañeros, estoy triste porque pude haber metido mi Streetcar aquí en la sección de pinifarina. A ver, vamos a ver la nombre, a ver qué. Pero, próximo evento, próximo evento ya, lo tendremos aquí. Glancia, cupé 964, pinifarina. Cadillac Atlante, pinifarina. Poco diseñoso también, güey. Datsum Luber, 67. Pini Farina MG, a las MG, sí. Fiat 1200 Spider 62. 308 GTS, 78. 308 GTS de 81. Puro pinifarina, mi Ernesto. Puro pinifarina, perrón. Llegamos a esta sección favorita, Ernesto. La sección de los Mostar. Fordio Cero. De los Fordos Fordio Cero. Puro Mostar, puro Mostarcito, ¿no? Puro Mostarcito. Otros salvajes. 73 Match One. Otro Match One. No, 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 no. Este es 67. Este es 67. O sea, ¿qué quieres, güey? G-T350. Este es 66. Este está chido, güey. Lo que tenía ahí gafa. Este, Davey. ¿Por qué es G-T350, güey? Porque eran 350 pasos los que tenía que caminar Carl Shelby para ir a un taller y de ahí nació el G-T350. ¿Y el 500? 500 pasaste. ¿Qué tal te ha parecido, Ernesto? Súper bien. La verdad que siempre es un placer venir a este evento y siempre terminas con autoestima, con suelo. La verdad, las cosas como son. ¡Suscríbete! 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 Este es el concurso internacional de la elegancia. Activen la campanita y nos estamos viendo en otro video. ¿Qué es el carro? Vamos a ver para qué nos alcanza. Pues vamos a ver si entramos a la subasta, ¿no? De esas que empiezan en 5 mil pesos. ¿Qué nos vamos a armar con esto? Yo creo que un GT350 está haciendo ojitos, pero aquí no, próximo clásico, pues un 2018.